Buenas tardes a todas y todos, soy Aleida Tonelli Serrano Rosado, diputada local por el Distrito 19, con cabecera en la ciudad y puerto de Salina Cruz. Como hemos visto a través de diversos medios de comunicación, el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política durante este proceso electoral ha ido en incremento, misma que va desde burlas, injurias, amenazas, agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Y lo que es más lamentable, la privación de la vida de las precandidatas, candidatas o servidoras públicas en el ejercicio de su cargo. Dichos casos de violencia, hasta hace unos años, se mantenía en secrecía ante el temor de las mujeres a las represarias por denunciar. Sin embargo, hoy en día son más los casos de violencia que se denuncian a la luz pública, lo que demuestra que hoy las mujeres estamos alzando la voz. La violencia política hacia las mujeres, por una parte, ha impedido su participación en la toma de decisiones por el solo hecho de ser mujeres, dejando en evidencia que esta violencia es mucho más que un problema de índole político, puesto que ponen retos enormes a la democracia como son el reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como garantizar la igualdad de género en todos los cargos públicos. Por otra parte, este tipo de violencia ha dejado de manifiesto la debilidad de los sistemas judiciales, ya que vemos que infinidad de casos de violencia política por razón de género quedan impunes. Por ello, en mi opinión, es necesario que en este proceso electoral 2020-2021 se observen de manera puntual tanto los lineamientos contra la violencia de género aprobados por el Instituto Nacional Electoral, así como las reformas legislativas que tienen como objetivo inhibir conductas violentas que fomentan la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, como son la violencia familiar, la violencia sexual y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias debido a que estas conductas afectan desproporcionadamente a las mujeres. Es necesario que en este proceso se dé una efectiva defensa al ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres en un ambiente libre de violencia de género que permita romper el pacto patriarcal de impunidad que sistemáticamente protege a las personas agresoras de mujeres y que avancemos a la construcción de un nuevo pacto social que parta de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Por ello, en mi opinión, se requiere que de manera urgente se implementen estrategias multifacéticas que involucren a todos los actores de la sociedad, incluyendo servidores públicos, partidos políticos y grupos de la sociedad civil que hagan frente a las diferentes formas en que se manifiesta la violencia contra las mujeres en la política. No más personas agresoras de mujeres en el poder, no más feminicidios.